Otro gran día que termina para nosotros. Un día de solidaridad, un día de fiesta para todos McDonald's en Chile. Muchas gracias a todos los equipos, los restaurantes de Arica a Puerto Montt. Hicimos todo el esfuerzo posible para llegar a la meta y apoyar a dos grandes fundaciones como son Coanil y la Fundación para la Infancia Ronald McDonald's. Muchas gracias a todos y nos vemos en el gran día 2023. ¡Gracias!